En Chimborazo, el sistema integrado ECU 911 cumple un mes al servicio de la comunidad. En este tiempo han atendido 7500 llamadas de las cuales el 80% son falsas o maliciosas. Esto ha causado problemas en el accionar del ECU 911. El sistema colapsa a veces por tanta llamada falsa. Y dos problemas más, ya que una llamada falsa implica gastos de recursos innecesarios y además pone en riesgo vidas. Pero repercute muchísimo porque sus recursos son desperdiciados y en otro lugar de la provincia, en este caso, o de la ciudad de Río Bamba, puede haber un incidente real. Las personas que originan llamadas falsas serán sancionadas. En primera instancia sus líneas son suspendidas, sea esta fija o móvil. La primera por 30 días, la segunda 180 y la tercera de forma indefinida. Si está suspendido, por dar un ejemplo en CNT, no puede activarse ni en Movistar ni en Claro. También se iniciará un proceso para cobrarle los gastos innecesarios que usaron al atender la llamada falsa. Todos sus cargos serán costeados por parte del responsable de esta línea telefónica de donde se originó la llamada falsa o la malintencionada. La superintendencia de telecomunicaciones que vigila el ECU 911 de Tunguragua y ahora la de Chimborazo, sanciona a 150 líneas cada mes. Y con la inauguración del 911 aquí en la ciudad de Río Bamba, el mismo procedimiento entiendo que va a aumentar el número. Desde Chimborazo, Gonzalo Parra, Ecuador TV.